Buen día, les presento mis nogales, es de nuez de castilla, pero con el que presentó una amiga hace poco, esta me da pena, estos hay que buscarle las nueces por ahí. Bueno, los de la amiga eran de cáscara de papel, este no es de castilla. Aquí varios tienen, como el clima es frío, pues se presta para sembrar. La cosecha es en agosto. Son dos. Cuando los, cuando compramos el primero nos dijeron que de sembrado, no de nacido, de sembrado, a que ve, pasan más de diez años. Y sí, este ya tiene mucho más de diez años. Este otro tiene un poco menos, pero ha dado más. Espero que los vean ahí, escondidos en las ramas. Más o menos tenemos unas cuantas. A ver si no nos los ganan las ardillas. Hoy el día amaneció muy nublado. Gracias. Gracias. Bueno, pues estos son nuestros nogales de nuez de castilla. Cuando cosechemos ya les mostraré. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.